Tras sostener una reunión con el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, vecinos de la urbanización La Capilla terminaron disconformes, toda vez que la autoridad municipal no habría atendido a la totalidad a sus demandas. Según vecinos de este sector, las peticiones que ellos plantaron serían nueve, de las cuales solo dos de ellos habrían sido atendidos. Ante ello mostraron su malestar por el desaire mostrado por la autoridad municipal. El caso netamente de la vía legal del caso Mercado San Luis, después de las otras áreas que nos han prácticamente ya no quitado, vamos a llamarlo así, el caso de la UNAG, la UG y la Plaza de Ganado, tenemos el saneamiento físico legal de nuestras áreas que nos están invadiendo, otras manzanas como son manzanas F5, A6 y la Plaza de Ganado que tenemos. También hemos pedido el caso del cementerio La Capilla, donde se ha salido la beneficencia a un área verde que está totalmente reconocido. También hemos pedido lo que es la elaboración de varios expedientes, donde pedimos cierre de brechas con el asfaltado o payonetado de las calles. También hemos pedido la propuesta que habíamos dado en anteriores gestiones de la construcción del esclarecimiento de la agencia municipal para La Capilla, que es un requisito fundamental en donde nos pide que tenemos que tener la comisaría, la agencia municipal para el futuro distrito que sería este sector. Entre otros puntos que hemos pedido, y realmente nos hemos tenido que salir totalmente... ¿Tenía usted una audiencia con el alcalde? Una audiencia, como le digo, con ocho puntos. ¿Y no había compromiso de parte del alcalde para cumplir? Efectivamente, no hay un compromiso. ¿Niún compromiso? ¿Niún compromiso? Solamente un punto, vamos a decir, que ha sido atendido satisfactoriamente, es el de los residuos sólidos y de la seguridad, donde manifiestan, pero en su totalidad no ha sido solucionado tampoco de los residuos sólidos a un 100%. En otro momento, este grupo de pobladores señalaron que ante el incremento de la inseguridad en este sector, se estarían organizando a fin de poder hacer frente a la delincuencia. Seguridad, ¿cómo estamos en la capilla, señora? Sí, mira que hoy tenés seguridad en la capilla, coordinando recién como coordinadora de seguridad de mi urbanización. Vamos a tener más coordinación con los vecinos, pero por ahora el serenazgo que solicité vienen a firmar, justamente yo tengo ahí una tienda, vienen a firmar ahí todos los días de lunes a viernes, no, de lunes a lunes, pero, y vamos a pedir un poquito más, ¿cómo le puedo decir? ¿Mayor dotación de seguridad, de serenos? Sí, serenos, porque la capilla es una urbanización bien. ¿Ahora cómo estamos en cuanto, juntas vecinales hay por ahí? No, aún todavía, hay juntas vecinales, pero aún no hemos hecho rondas vecinales, que sabíamos hacer, sabemos salir, no hay todavía, justamente eso le he hecho mi petición al gerente, y me dice que ya van a salir, porque nosotros estamos organizados, los de la urbanización de la capilla en seguridad, por lo menos mi persona está que organiza, mis vecinos salen, cuando los delincuentes están rondando por ahí, tenemos un grupo de WhatsApp que también los vecinos nos comunicamos y ya, estamos alertos. ¡Gracias!